La idea del proyecto de gestión integral del riesgo que desarrolla la Cruz Roja Nicaragüense es la prevención y preparación ante cualquier desastre. En este momento estamos implementando desde el proyecto en coordinación con el SINAPRED un encuentro para promover esas alianzas público-privadas con una participación más activa de las empresas. El objetivo es sensibilizar a las empresas y darles a conocer qué mecanismos pueden implementar para que la reducción de riesgo a desastres responda de una manera sistémica. Diferentes actores asumiendo diferentes roles. Ese es el objetivo de este encuentro. Tenemos la participación de Conred de Guatemala, quienes nos van a compartir la estrategia. Conred es el homólogo de SINAPRED en Guatemala y nos van a compartir la estrategia que ellos han formulado en área de promover una alianza público-privada. Este esfuerzo agrupa también a empresarios privados que han priorizado la cultura de la prevención y preparación de respuestas tempranas. Nosotros como empresarios no solamente debemos pensar en el crecimiento empresarial sino también que ese emprendimiento empresarial también depende de la forma en que nosotros nos preparemos para cualquier eventualidad de desastre. Y necesitamos en ese sentido saber conocer de herramientas, manejar las normas de construcción para de esa manera evitar pérdidas de materiales, evitar pérdidas de nuestras empresas y sobre todo el daño, pérdidas de vida de nuestros colaboradores que trabajan en nuestras empresas y de nuestra población como clientes. Marcos Medina, Noticias 12.